La madre es el mejor regalo. Madre es la expresión más grande que el ser humano puede pronunciar. A veces se nos agotan las palabras para poder expresar el valor de una madre. Dentro de todos los seres humanos no hay nada que pueda superar el amor de madre. Realmente, el amor de madre solo se puede comparar con el amor de Dios. Ya que hay muchas maneras de amar, pero el de una madre es tierno, incondicional. Es un amor entrañable, sublime. Gracias, Madre, por llevarme en el vientre. Gracias por soportar dolores por mi causa. Gracias, Madre, porque me cuidaste con ternura, recién nacido, día y noche. Me diste el alimento. Gracias, Madre, por cambiar mis pañales y darme tus caricias cuando era bebé. Te alegraste mucho al verme sonreír. Cuando me senté por primera vez, al ver brotar mis primeros dientecitos, te hice sonreír. Cuando empecé a gatear y luego me puse en pie, sosteniéndome de la cuna y de tus manos tiernas. Gracias, Madre, porque me ayudaste a dar los primeros pasos. Gracias, porque te alegraste cuando empezaba a caminar. Gracias, porque fuiste mi primera maestra para aprender a valerme por mí mismo. Gracias, porque no te importaba pasar noches en vela cuando me enfermaba. Gracias, Madre, porque siempre estabas a mi lado cuidándome de cualquier peligro. Gracias, Madre, porque a medida que fui creciendo, tú te esforzaste para que estuviera bien y no me faltara lo necesario. Gracias, Madre, porque tú me defendiste para que nada ni nadie me hiciera daño. Gracias, Madre, porque tú te privaste de muchas cosas para dármelas a mí. Gracias, Madre, porque a pesar de mis faltas, me aceptaste así. Perdóname, Madre, porque muchas veces te he hecho sufrir con mis actitudes, no te he valorado, te he exigido cosas sin pensar, todo el esfuerzo que hiciste para complacerme. Perdóname, porque nunca te expresé el amor que tú mereces. Nunca te comprendí cuando me corregías por mi bien, porque nunca perdiste la esperanza y siempre me brindaste tu confianza. Gracias, Madre. Gracias, Madre.